Con jornadas intensas de trabajo, pero con muy buenas actitudes como están trabajando las diversas cuadrillas que tienen a su cargo la remodelación del Parque Deportivo Beto Ávila. Algunos están trabajando en lo que es el área de las tribunas para colocar nuevas butacas y totalmente nuevas, además de que se desmantelaron los dogouts, tanto visitante como local, para tenerlos en óptimas condiciones, mientras que otra cuadrilla se encarga de remodelar completamente, de renovar, mejor dicho, lo que va a ser el terreno de juego para esta edición de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a escuchar palabras de don Pepe Toño Manzur Galán, presidente del Consejo de Administración de los Rojos de la Isla, que habla en torno a la maqueta que le hizo llegar el Comité de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 sobre cómo quedará el Parque Deportivo Beto Ávila con la remodelación. Sí, muy contento, la preocupación de la semana pasada ya era un poco más tranquilo, ya vemos que están trabajando una cuadrilla muy importante de 150 agentes, ya trabajando día y noche, inclusive se van aquí 10, 11 de la noche. Y bueno, en una primera etapa que quedamos de acuerdo para la inauguración, van a terminar lo que es la parte central del estadio, y sobre todo lo más importante que es los dogouts y el clubhouse del equipo, y vestidores y todo, ¿no? Entonces, creo que vamos bien, y ya posteriormente si hay lo demás que tengamos que hacer en temporada, coordinaremos para cerrar ciertas secciones del estadio, pero bueno, y otra cosa muy importante, van a cambiar todo el alumbrado. Y es que el estadio remodelado no será la única modificación que tenga los rojos de la Isla para esta temporada 2014. La Isla tendrá un logo diferente en sus uniformes, el cual será con el nombre de Veracruz en el pecho, y en medio llevará el logo de los rojos de la Isla. Este equipo, este uniforme se estrenará para lo que va a ser la gira contra el equipo de los Astros de Houston. Sobre eso también habló José Antonio Manzur Galán. Bueno, la verdad que sí, hace rato tomé una llamada, mi hijo está ahorita, ya está en Houston, con una reunión con la gente de los Astros, coordinando la reunión que vamos a tener, los juegos y todo lo que es la logística para estos dos juegos, que van a ser muy importantes, y que queremos realmente hacer una fiesta de Veracruz, Veracruz en Houston, es muy importante. Y es que los rojos de la Isla y Veracruz se encomendarán prácticamente a todo para tener una vez más una temporada de ensueño, así como han sido protagonistas de la Liga Mexicana de Béisbol en las últimas tres temporadas. Los rojos de la Isla tienen como fecha límite el 20 de febrero para firmar a todos sus peloteros mexicanos y a aquellos extranjeros que tengan de tres a cuatro años ya militando en la Liga Mexicana de Béisbol. En esta fecha se realizará también la Asamblea de la Liga Mexicana de Béisbol en la Ciudad de México. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos.